Preste mucha atención a esta nueva modalidad de robo en el transporte público que se ha detectado en estos últimos días. El hecho ya ha sido consumado en menos de 10 segundos. ¿No lo vio? Repasemos nuevamente las imágenes. No pierda de vista a este hombre de polo blanco y gorra ploma, quien es la víctima. En pocos segundos es acorralado por seis personas, todos ladrones. Dos de ellos se colocan frente a la víctima para impedir que ingrese al bus, mientras que este hombre de polo azul le mete la mano en la mochila y le logra robar el celular. El teléfono es arrojado al suelo, pero es este hombre de negro quien aprovecha la confusión del momento para levantar el botín y salir de la escena. Misteriosamente ninguna de las personas sube al bus y con señas terminan despistando, aún más al confundido agraviado. Las imágenes que acaba de ver se registran justamente a la altura del puente Santanita, aquí en el paradero. Y estos delincuentes lo que hacen es aprovechar que las unidades se encuentran detenidas en el lugar, recogiendo pasajeros para de esa manera acorralar a sus víctimas y quitarles todas sus pertenencias. No, cantidad. Y son conocidos, aunque no son conocidazos, acá o allá en Javier Prado se hacen pasar hasta por embarazadas. A veces hay una mujer embarazada se con un punto, es clásico, la mujer embarazada se que sube y el otro viene atrás y te meten la mano. Ante este escenario, los usuarios optan por llevar la mochila en la parte delantera del cuerpo para tenerla completamente vigilada. Por seguridad nomás se ve, yo mis cosas y no puedo llevar en la espalda, si llevan en la espalda a veces aprovechan en cuanto está subiendo el carro a arrancarte o meter la mano. A pesar de los robos que son reportados diariamente, no pudimos corroborar presencia policial en el lugar. Tampoco no lo va a ver porque realmente hay mucho movimiento y debería haber, pero no hay, no hay seguridad. Los rostros de estos seis sujetos han quedado plenamente registrados y ahora está en mano de las autoridades identificarlos para así iniciar las investigaciones correspondientes.